Eres luz que puede tocar este corazón No hay nada No, al reloj es volteado Lo que pasa es que tú eres el que tiene que saber de mí ¿Acaso me quiso decir algo? A ver, bueno, ya dime la verdad ¿Estás apurando el divorcio para que ya salga? Está muy claro Quería deshacerse de mí, ya quería el divorcio Dios mío, el que no entiende es por qué huyó Si ya sabía que se iba a alejar de mí Marichu, ¿y por qué te fuiste? ¿Por qué? Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz habría perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Llegué a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Eres tú Marichu, mi amor Dice más que la verdad Hay momentos que se guardan y no se irán Y hay historias como esta Que se vuelven mágicas Con solo escucharte, con solo mirarte El amor vuelve a empezar El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Llegué a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú ¿Por qué todo se lo llevó a la tristeza? Híjole ¿Por qué tuvo que ser Juan Miguel? Es que si hubiera sido otro llorita sería rete feliz Escuendrita también sería feliz cuando naciera Pero su padre se portó rete mal Y ahora todo nos separa Lo peor es que yo lo quiero Ya no puedo dejar de amarlo